Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, parece que el candidato Pedro Casillo se queda fuera de la segunda vuelta porque habría omitido información importantísima en su hoja de vida, violando así el artículo 23, numeral 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, la ley 28094, y bueno, en ese numeral exactamente dice si es que se omite información o si se falsea información, el candidato quedará excluido de las elecciones. Mejor veamos el artículo. Pueden poner pausa y leer con detenimiento, pero en conclusión dice que la omisión de información o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones hasta 30 días calendario antes de la elección. Y como sabemos, faltan más de 30 días para la segunda vuelta. Así que sí lo pueden retirar. Y bueno, algo similar ocurrió por ejemplo con Acuña que declaró solamente 17 propiedades, solamente 17 propiedades en el Perú y una en el extranjero. Y bueno, después descubrieron que tenía una más y esa propiedad costaba más de 6 millones de soles, imagínense. Pero bueno, la cuestión es que la inscripción de esa propiedad fue hecha unos días después de que él presentó su hoja de vida, así que no hubo ningún problema y pudo seguir pues en carrera. Algo similar ocurrió con Verónica Mendoza, a quien acusaron de no declarar una propiedad, pero luego ella demostró que esa propiedad había sido transferida a sus hermanas el año anterior, así que tampoco hubo ningún problema. Ahora, la cuestión es qué va a hacer Pedro Casillo, cómo se va a justificar, acaso va a decir yo no sabía que era representante de esa empresa. Desde el 2017, eso es totalmente absurdo, es ridículo. Encima le ha declarado que sus ingresos como docente ascienden a 63 mil soles, cuando tiene movimientos por más de medio millón y tiene por ejemplo un crédito con el Banco de la Nación por 30 mil soles. O sea, simplemente se está haciendo pasar por pobre para que los verdaderos pobres del Perú voten por él. No se está mintiendo. Y fíjense que esa no es la única vez que ha tratado de engañarnos, sino miren eso. Me recuerda mucho al que se desmayó para no ser miembro de mesa, pero como ven, Pedro Casillo está acostumbrado a mentir. Así que no se vayan a sorprender demasiado si es que eso de respetar la democracia y ser todo un demócrata, también es mentira. Y de hecho hasta en eso se parece a Chávez porque Chávez resultó ser tremendo mentiroso. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Y más allá de las similitudes o diferencias que ustedes puedan encontrar entre ellos dos, la cuestión es que Castillo nos ha mentido y eso nadie puede negarlo. Porque esa imagen de profesor pobre y humilde que él vende es falsa. Él tiene un montón de dinero. Su empresa se dedica a la construcción de edificios. Eso no es cualquier cosa. Esas empresas mueven bastante dinero. Solo que a él le conviene que la gente piense que él es pobre y todo eso por la ideología que él vende. Pero si él fuera capitalista entonces no habría ningún problema. Pero dado que es socialista y sobre todo tan radical se supone que hasta debería repartir su riqueza. Sí o no. Pero obviamente que él no quiere. Es una situación de dar a César lo que es de César. Y aunque Pedro Castillo no hubiera sido denunciado como vemos en el artículo 23 numeral 6 en caso de que se haya excluido al candidato o de que haya transcurrido el plazo para excluirlo y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3 el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público. Y el Ministerio Público le abre una investigación por lo que tarde o temprano habría tenido consecuencias penales. Y acá está el párrafo antecitado y como vemos nos detalla qué cosa es lo que debe de contener la hoja de vida del candidato. Y entre ellas está la declaración de bienes y rentas de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. Así que está clarísimo, todo encuadra por lo que debería ser excluido de las elecciones. Y bueno, no sé por qué habrá hecho esto Pedro Castillo la verdad es que solamente por aparentar ser pobre arriesgarse de esta manera es absurdo. Realmente es incomprensible. Y más incomprensible aún va a ser si es que lo siguen apoyando después de todo esto. Esta es la empresa que como vemos se llama Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores HOP, SAC. Y lo que más llama la atención es a lo que se dedica esta empresa a la construcción de edificios completos. Imagínense, eso requiere bastante inversión. Así que Pedro Castillo no tiene nada de pobre. Y bueno, ahí tiene el cargo de gerente general. Y ahí sale la dirección y todo eso. Toda esta información es pública así que la pueden encontrar en la página de la SUNAT. Solo ponen consulta RUC Perú Entran al primero, segundo enlace Luego consulta de RUC Acá ingresan el número El número es 20, 60, 25, 01, 18, 4 Ponen buscar Acá está Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores HOP, SAC Luego vamos A la actividad Actividad económica principal Construcción de edificios Luego para ver el representante legal Está acá abajo Y acá vemos que es Castillo Terrones, José Pedro Y todo esto se sabe gracias al periodista César Viñolo Quien ha denunciado a Pedro Castillo ante el Ministerio Público Por omisión y falsedad en su hoja de vida Lo que llama mucho la atención es que Nadie se haya dado cuenta antes Y ya estamos por entrar a la segunda vuelta Y recién ahora sale todo esto Ojalá que no sea una jugada política Y si se demuestra que Pedro Castillo es culpable Cosa que a todas luces es Aparte de quedar fuera de la segunda vuelta Habría cometido el delito de falsa declaración En procedimiento administrativo Lo pueden encontrar en el artículo 411 del Código Penal Y aquí está el artículo Artículo 411 El que en un procedimiento administrativo Hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias Que le corresponde probar Violando la presunción de veracidad establecida por ley Será reprimido con pena privativa de libertad No menor de uno ni mayor de cuatro años Y ahora lo más importante ¿Qué va a pasar si es que lo excluyen Y no puede participar en la segunda vuelta? ¿Va a ganar automáticamente Keiko? ¿Va a haber elecciones desde cero de nuevo? Claro que no Simplemente va a haber una segunda vuelta Contra el tercer lugar Que es Rafael López Aliaga Por ahora solo nos queda estar vigilantes De que la ley se cumpla Y Pedro Castillo sea excluido de las elecciones Y no pueda participar en la segunda vuelta Porque la ley es clarísima La hemos visto Y seguramente van a buscar alguna artimaña legal O lo que sea Para hacer que él siga en carrera Y no podemos permitirlo Por eso es importantísimo Que este video Que esta información Llegue a la mayor cantidad de gente posible Por eso les agradecería bastante Si es que comparten este video Y bueno Creo que ahora sí me despido Y hasta la próxima